¿Cómo decíamos hace rato del programa de Adal el Show? Pues a mí claro que ven ahí Tina, me comentaron. Pero sin duda, esta vez fue el mejor de todos. Porque ahí estuve yo, vamos a ver. Este fin de semana se llevó a cabo la tercera emisión de Adal el Show. Cargado de música, sketches cómicos y entrevistas con grandes invitados. Además de ya la conocida Cita Extrema. En esta ocasión, Adal Ramones habló en su monólogo sobre el amor y sus diferentes etapas en la vida. Buscas el amor, luego encuentras el amor y cuando estás ahí, estás ensartadísimo. Y a veces queremos tronar con la pareja y no podemos. Es como le digo, como le digo, como lo digo. Hasta que a veces le dices, ¿qué crees? Pues me alista a la guerra. Algo inventas. El amor es complicado, señores, pero me encanta. Porque la mujer siempre dice que no es complicado. Las mujeres siempre dicen, ay no, el amor no es complicado, el amor es muy sencillo. Solo hay que amar y ya. Pandora festejó sus tres décadas de carrera interpretando grandes éxitos, entre ellos, ¿Cómo te va mi amor? Sin él y Demasiado Cielo, entre otros. Ya en la sala, Maite Alascurain, integrante de este trío de amigas, le plantó tremendo beso a Adal durante una plática bohemia. Playa Limbo también estuvo en este tercer programa, llenando de sensualidad el escenario. En el sketch llamado La Mente Humana, participó Olivia Brito, Jorge Ortiz de Pinedo y Juliana Peniche, donde Adal tuvo una cita con la cubana, en la que el cerebro era controlado por Ortiz de Pinedo y Juliana. Estamos en emergencia, necesitamos una frase, que suene muy profunda, aunque no diga nada, pero que apantalle. ¿Como canción de Arjona? Blanca Teresa, cuando hackeo tu Facebook, yo no veo tus fotos, son ellas las que me ven a mí. Nuestro conductor Juan José Origel participó en el sketch improvisado, quien fue puesto en hacke por Adal, Mauricio Castillo y Regina Blandón, pues sin ningún guión tuvo que hacer frente a una serie de eventos desafortunados. La conductora del programa hoy, esta, la que, la sangrona, la que cae mal a todos. ¿Cómo se llama, hombre? Hombre, no la altota, no la altota, ni tampoco la que sale en recetas de cocina en los comerciales, no, la del medio. Ah, sin teorías. Esa, híjole. En la cita extrema, Alicia Machado se le pusieron los nervios de punta, pues vivió angustiantes momentos dentro de una casa de terror, donde fue asustada en reiteradas ocasiones. ¡No, no, sí, sí, qué es! ¡Ada! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Á, dale! ¡Ah, sí! ¡Te voy a dar con las flores! Si quieres revivir todo lo que ocurrió este sábado de nada en el show, entra a la página de televisa.com, donde además podrás ver material exclusivo de esta emisión. ¡Disfruta hoy, Paco Muñoz! ¡Uy! Muy bien, muy bien. Ese es muy bien, ese piso, ¿eh, Germán? Ese es otro día, Germán. No, mi Maite Lascorán, que es gran amiga, la verdad. Maite... Sí, sí, vimos. No, no, no. No, no, no. Sí, vimos qué amigos, ¿no? No, somos amigos, amigos, de verdad, de verdad, pero ahí como que la canción, ¿no? ¿Cómo te va, mi amor? Pero tú que andas así medio asustadito y medio mochito últimamente, ¿cómo te atreviste? De hecho, de hecho, me echó un montón de agua bendita. A ver, dale, dale un beso a Claudia, dale un beso a Claudia. ¡Sí, beso! ¡Sí, beso! ¡Sí, beso! ¡Sí, beso! ¡Sí, beso! ¡Sí, beso! ¡No, no, no, no! Y fíjense que se quitó el huevo, ¿eh? ¡Sí, beso! ¡No, no, no, no! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Qué pasa aquí! ¡Qué pasa aquí!